Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos sobre los duendes. Al igual que las almas en pena, por las noches en gran número de ocasiones, y en las casas, se aparecen pequeños seres de figura humana que cometen fechorías, revuelven la ropa, recorren y cambian de lugar los muebles, dan gritos, asustan a las amas de casa. Tradicionalmente a estos seres fantásticos, estrechamente ligados con el hogar y la vida en el campo, se les ha llamado duendes. Hay quien ha identificado a estos duendes con demonios y sitúan su origen en los ángeles rebeldes del cielo, que expulsados de allí por Dios, cayeron en la tierra o en el agua. Teólogos como del río y torre blanca creían que estos eran demonios inferiores en el sentido cristiano de la palabra demonio, el pueblo conserva mejor la noción pagana de espíritus, númenes o como se les quiera llamar, sin aire demasiado diabólico en ciertos casos. En Andalucía, en algunas historias, el duende llegará a relacionarse con las almas en pena. Relación documentada por el historiador de Córdoba, de Teodomiro Ramírez de Arellano y también por Lope en la jornada segunda de Dinero Son Calidad, donde vemos como en la imaginación del pueblo si entran a veces en relación los duendes con las almas en pena. Demonólogos de los siglos XVI y SBI, y al menos desde la segunda mitad del siglo XV, los consideraban un tipo de demonio. Las leyendas también cuentan que viven en áreas subterráneas donde guardan tesoros y que éstos, al ser tomados por los hombres se volverán carbón. De ahí que se les representen varios cuentos, series o películas de forma ambiciosa donde parece que protegen a capa y espada sus tesoros. Como en la película de los 90 Leprechaun, donde se representa un duende malvado y asesino que sólo le importa su dinero, la representación de este duende viene a cambiar la forma de verlos en el ámbito popular. Donde se les ve traviesos, pero inofensivos a la vez alegres y tranquilos. Pero hay muchos estudiosos que han dicho que la película Leprechaun se apegaría más a la realidad de cómo es un duende. Como lo mencionó el folclorista Jesús Callejo que en Andalucía y ambas castillas se le conoce al diablo como Martín. Y a los duendes se les decía coloquialmente como Martínicos lo que vendría a significar que se les dice demonios o diablillos alimentando la idea de que son ángeles caídos de baja jerarquía en el mundo infernal. Como indica el jurisconsulto Torreblanca en el tomo 4. Diciendo que los duendes son demonios que habitan con los hombres y que esta clase de demonios son de un orden inferior. Diciendo que no son lo suficientemente malvados como para ir al infierno ni tan buenos para ir al cielo de esa forma encontraron cobijo en la tierra. Donde al pasar de los años hay gente que los quieren y cuidan otros los odian. Se dice que en ciertas tribus paganas se les rendía a algunos culto como dioses pues mencionando que también conocen sobre el mundo espiritual y tienen habilidades especiales que pueden servirles a los seres humanos. A cambio de tratarlos bien y darles lo que quieren teniendo esto su parte de riesgo también pues al ser demonios o entidades traviesas. En cualquier momento si se les place o les conviene pueden traicionarte o mentirte pues su naturaleza es maldita y les gusta a veces hacer sufrir a la gente. Algunas otras personas los consideran animales ni seres míticos ni diabólicos. Solo animales como menciono en su momento Torquemada en el jardín de las flores. Donde decía que estos no pueden ser ángeles porque un ser divino de tal nivel no haría las fobadas y maldades que hacen estos seres. Ni demonios porque un demonio solo busca la tentación y carecen de alegría y gozo. Por lo tanto él llegaba a la conclusión de que eran animales. Que según él nacen de generación espontánea a partir de aire pútrido de soteanos, desvanes o viejos cazones abandonados donde no hay ventilación. Al instalarse un duende o más en una residencia hacen cualquier tipo de maldad. Desde reírse, esconder objetos, gastar bromas, robar, tomar alcohol, etc. A pesar de ser seres algo malosos decía él que aman a los niños y los caballos. Siendo estos últimos a los que tratan con más amor. Julio Caro Baroja mencionaba que en el siglo XVI se creía tanto en los duendes que había personas que eran capaces de mudarse de lugar cuando les decían que había uno. También se contaban historias de duendes que se encariñaban con una familia y de repente al mudarse la familia el duende los seguía corriendo o se les aparecía en la carretera con algún objeto que se les olvidaba en la casa. Existe una historia muy famosa en España del año 1759. La historia llamada El Duende de Mondejar. Trata sobre una niña llamada María Medel donde un día se le ocurrió hablar con su ama, Doña María Teresa, sobre un pequeño ser que jugaba con ella y otras niñas en la mansión del Marqués de los Palacios. Seguido en esa zona se desuchaban lamentos y ruidos de cadenas. Un buen día el duende se les apareció a los niños. Dicen que parecía un niño de 10 años de edad. Le pusieron el nombre de Martínico. María y él se volvieron muy buenos amigos. Le contó a su ama que él les enseñaba las habitaciones que estaban cerradas de la mansión. Incluso dice que una vez se transformó en serpiente sólo para mostrar sus habilidades. El ama asustada por tal relato y con tanta convicción que lo decía la niña no dudó en hablar a la Santa Inquisición aunque la misma no le dio importancia al asunto juzgando de loca a la niña llamaría Teresa así. Sin profundizar mucho dejaron en paz a Medel. Gracias a ese relato pronto se les empezó a llamar a los duendes o apodar a la gente Martínico dejando una antes y después en España esa historia justamente del siglo XVI. Otros tantos como Torquemada cuenta ver por sus propios ojos las fechorías causadas por los duendes que infestaban una casa. La dueña de tal propiedad era una mujer importante en la localidad, viuda y vieja que contaba con cinco mujeres a su servicio, se fue conociendo el rumor de que en tal propiedad pasaban cosas muy extrañas. Desde objetos perdidos hasta que aventaban piedras del techo de la propiedad, ante tal hecho un corregidor quiso saber la verdad sobre el suceso. Él junto con veinte hombres fueron a la casa a inspeccionar con cuidado cada rincón del lugar sin encontrar nada. A lo cual los hombres se burlaron de la señora diciendo que seguramente sería un enamorado de sus criadas que se subía de noche y por eso pasaba eso. La mujer extrañada no podía creer eso y seguía diciendo que no había explicación que el suceso era de origen sobrenatural y que no entendía por qué no sucedía en ese momento. Los hombres estaban a punto de retirarse cuando de repente cayeron tantas piedras rodando que parecía que hubiesen tirado tres cestos llenos de ellas, ante esto mando a sus hombres a rápido a inspeccionar todo sin tener ningún resultado. Después del portal salió otra y el alguacil enojado lanzó una piedra al tejado diciendo si eres un demonio o trazgo vuélveme aquí esta misma piedra y volvió la misma piedra dándole un golpe a la vuelta de la gorra. Al ver el suceso los demás salieron corriendo espantados junto con el corregidor. Historias de duendes hay miles gente que los quiere otros que les dan mucho miedo. Unos que creen y otros que dicen que es un cuento chino. Pero como sea no podemos dejar de admitir que es un tema interesante y popular. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la próxima.